Más de 15 trabajadores, varios kilos de sal y azúcar, fierros y demás material fueron utilizados para batir el récord Guinness de la Pachamanca más grande del mundo en la Feria de Coasimodo. Y rompieron el récord Guinness con la Pachamanca más grande del mundo en la Feria Coasimodo organizada en Huancayo en el distrito de Chilca. El inicio de la Pachamanca más grande del mundo se inició con la construcción del horno que pusieron manos a la obra a más de 15 trabajadores, que llegó a medir la altura de 5 metros y 2,90 metros de diámetro. Con base, se utilizaron 6 cubos de arcilla, 50 kilos de sal y azúcar, 8 sacos de acerrín, un millar y medio de ladrillos artesanales y 20 cubos de piedra volcánica. Además de que la estructura fue diseñada con puro metal, con fierros de una pulgada y una pulgada y media. El burgomaestre de Chilca, Abraham Carrasco, explicó que la población ha concurrido con mucha afluencia de la Pachamanca más grande del mundo, refiriendo que este récord tan solo lo tiene Chilca y Huancayo. Ahora lo que se busca es eliminar el récord de la Pachamanca más grande en la ciudad de Lima. Así mismo, para encender el inmenso horno de la Pachamanca más grande, se necesitaron hasta 5 toneladas de leña.